He sufrido mucho en la vida Y sin motivos de tu despedida Yo lloraré, solo estaré Y si no viene mi morena, muero de amor de pena Y si no viene mi morena, muero de amor de pena Yo que pusiste fango a mi blancura Yo que te quise como a ninguna Se ha perdido el valor de mi vida Y no sanan mis heridas Se ha perdido el valor de mi vida Y no sanan mis heridas Yo lloraré, solo estaré Pero si vienes mi morena, se terminarán mis penas Pero si vienes mi morena, se terminarán mis penas Música Y si no viene mi morena, muero de amor de pena Pero si vienes mi morena, se terminarán mis penas Música Música Música